Hola, ¿qué tal? Soy el Dr. Antonio Cota y en este video te voy a explicar qué es la resistencia a la insulina, cómo afecta tu salud y, lo más importante, qué cambios necesitas para revertir por completo este problema. Debes de saber que la resistencia a la insulina es el trasfondo de la mayoría de las enfermedades hoy en día. Diabetes, colesterol, presión alta, cáncer, miomas, próstata, hígado graso, sobrepeso, con todas las complicaciones que están asociadas a estos problemas. Y lo más triste es que las personas están yendo a consulta, a revisión y no se les está diagnosticando este problema. Mucho menos se están emitiendo recomendaciones para eliminar la resistencia a la insulina. Cosas como, ¿ahí te va la metformina? ¿Eso es para la prediabetes? No es cierto, la metformina no modifica tus niveles de insulina. Y peor aún, hay personas que ni siquiera tienen resistencia a la insulina, pero se les diagnostica este problema únicamente porque su azúcar amanece arriba de 100. Es cierto que el nivel de glucosa es uno de los puntos a considerar para saber si una persona tiene o no resistencia a la insulina. Pero no es el único, hay que ver el panorama completo. ¿Cómo están los triglicéridos? ¿Tu colesterol bueno? ¿Tu presión arterial? ¿Qué tratamientos has llevado? ¿Cuáles síntomas tienes? Y después de esa evaluación, confirmar si hay o no resistencia a la insulina. ¿Qué es la resistencia a la insulina? Básicamente es cuando tu insulina no puede ejercer su efecto, estando esta en cantidades normales. Uno de los efectos de la insulina es bajar tu nivel de glucosa. Pero cuando esas 8 unidades de insulina que tienes en la sangre ya no bajan tu nivel de azúcar, el cuerpo lo detecta y dice, ok, vamos a subir la insulina a 12, 13, 15 unidades para poder bajar tu nivel de insulina. De tal forma que la resistencia a la insulina es porque hay algo que se opone a los efectos de esta hormona. Y ese algo es el exceso de azúcar en tu cuerpo. Normalmente cuando una persona busca en internet que la resistencia a la insulina se encuentra con que tu páncreas no produce suficiente o bien la célula no responde. Ambas situaciones casi siempre son erróneas porque no es lo que sucede en la mayoría de los casos. Son muy pocas personas que realmente su páncreas casi no la produce. ¿Cuáles son los síntomas más comunes? Cansancio, debilidad, dificultad para bajar de peso, antojos o mucha hambre, acantosis nigricans que son manchas oscuras en la piel, casi siempre en el cuello, en las ingles, en las axilas y en las mujeres abajo de los pechos. Que a veces esa coloración es muy intensa que inclusive las personas van al dermatólogo, pero realmente no hay nada que te vaya a quitar esas manchas. Lo único que necesitas es cambiar tu alimentación, hacer el ayuno y esa coloración va a regresar a lo normal. La buena noticia es que este problema resistencia a la insulina, que es el trasfondo de la mayoría de los problemas, es totalmente reversible. Tú puedes comenzar quitándote este problema de encima con cambios bien sencillos. Así que aquí te van 5 pasos o 5 recomendaciones para eliminar la resistencia a la insulina. Número 1. Elimina el exceso de azúcar y harinas refinadas. Y recalco la palabra el exceso, porque si los consumes de vez en cuando, de una forma eventual, no hay ningún problema. La situación es que estas personas consumen, ya sea deliberadamente o sin querer queriendo, estos alimentos en su día a día. Sin querer queriendo me refiero a que hay alimentos que parecen saludables, pero no son realmente. Esto te genera picos de glucosa y picos de insulina. Pico de glucosa, tu azúcar sube mucho después de comer. Pico de insulina, tu insulina sube mucho después de comer. No es lo mismo, casi siempre van de la mano, aunque no necesariamente. Cada vez que tu insulina sube, tu cuerpo comienza a almacenar más azúcar. Y por un tiempo el cuerpo soporta esto porque tienes espacio para almacenar. Es totalmente normal. Pero si ese estímulo es constante y prolongado, tus células se comienzan a saturar de azúcar. Y ya la insulina no puede meter esa glucosa a las células y tiene que aumentar su cantidad. Eso es la resistencia a la insulina. Si estos picos están propiciados por las harinas y los azúcares, lo que tienes que hacer es reducir su cantidad. Número 2. Implementa el ayuno intermitente. Y si no sabes muy bien cómo iniciarlo y en qué consiste, te invito a que veas los otros videos que tenemos en el canal. Donde te explicamos más a fondo qué es el ayuno, en qué te sirve, cómo iniciarlo y cómo irlo ajustando con base a tu respuesta. Cada vez que uno come, el azúcar sube y también la insulina. Eso no es malo y siempre sucede. Pero qué tal al revés. Cada vez que uno no come, pues tu azúcar baja y tu nivel de insulina también baja. Y eso te va a ayudar a contrarrestar el problema. Una persona con resistencia a la insulina tiene mucha insulina. Si tú dejas de comer por ciertos espacios o ciertos periodos, porque tampoco es a libre demanda. Tienes que tener un plan, una estrategia. Si tú haces el ayuno con un buen plan, tu nivel de insulina baja y también la resistencia a la insulina puede desaparecer por completo. Tres, ejercicio o actividad física. Todo lo que necesitas es caminar a un paso activo mínimo 30 minutos al día. Hacer pesas, talluda, natación, maratón, crossfit. Claro, es actividad física. Aquí el error sería hacer actividad muy intensa. Cuando apenas estás comenzando, tu cuerpo ni siquiera está acondicionado. Avanza con calma poco a poco, agrega movimiento primero, volumen, minutos y después intensidad. Número 4. Aprende a leer etiquetas y tablas nutricionales. Porque te vas a dar cuenta de que muchos alimentos que estás consumiendo realmente únicamente te están perjudicando. Y tienes la idea de que ese alimento es saludable. La industria de alimentos únicamente quiere vender. Así que va a colocar cualquier cosa en su empaque, en su caja o en su sobre para convencerte. Pero eso no significa que sea algo saludable. La herramienta que tenemos a la mano es la tabla nutricional. Revisa la lista de ingredientes, cantidad de carbohidratos, que no contengan nombres raros. Y te vas a dar cuenta, como a todo mundo nos pasa, que hasta el pollo tiene azúcar. Y número 5, bien importante, monitorea y sigue aprendiendo. Lo que tú estás ejecutando en este momento, ponlo a prueba. Juzga esas acciones por su resultado. Si al cabo de 6 meses sigues teniendo hígado graso, colesterol, azúcar, resistencia a la insulina, significa que lo que estás haciendo no es correcto. Y tienes que revisar en qué te estás equivocando. Para eso te puedes apoyar de nosotros aquí en la Academia Sugar Care. Porque tenemos un protocolo o una metodología en el cual te enseñamos la importancia de las porciones, fibra vegetal, lectura de etiquetas e ingredientes, cómo ajustar tu ayuno intermitente y muchas cosas más que si no las corriges y no te das cuenta, ese problema no se va a ir por completo. Y recuerda que hay muchas cosas que no funcionan. Lo único que funciona es corregir las causas que te están subiendo tu nivel de insulina. Doctor, pero es que este medicamento, estas gotitas, a ver, pero fisiopatológicamente, ¿qué hacen en tu cuerpo? Me la recomendaron porque son muy buenas, así no se va a corregir. Lo que yo te estoy recomendando en este video es porque está más que documentado que tu nivel de insulina va a ir disminuyendo con el tiempo. Si lo demás no hay sustento y no hay evidencia, entonces duda de que sea algo verdadero. Yo soy el doctor Antonio Cota y espero que este video te ayude y complementa con los otros videos que tenemos en el canal para que comprendas el problema, porque muy pocas veces un médico en su consultorio tradicional te lo va a decir.